... Que el Señor los bendiga, en esta preciosa noche vamos a buscar el volumen de la cortina musical vamos a orar en esta noche, vamos a orar una tarde de bendición una tarde de victoria que el Señor nos ha mandado en esta noche gracias al Señor porque podemos declarar la bendición a través de esta sonda que están saliendo que van a salir en esta tarde maravillosa en el nombre de Jesús Padre te damos gracias Señor por el día maravilloso que tú nos ha dado Señor declaramos tu bendición sobre cada uno de aquellos que van a mirar, que van a escuchar el mensaje poderoso de tu palabra tu palabra nunca volverá vacía Padre Santo sino que hará por el cual ha sido enviada declaramos bendición, vida eterna, salvación en esta preciosa noche en el nombre poderoso de Jesucristo amén y amén Señor quiero compartir una palabra aquí en el libro de San Mateo capítulo 10 versículo 40 hay una palabra hermosa en esta noche vamos a compartir este mensaje poderoso donde nos habla de la recompensa que bueno es cuando tenemos recompensa por esta palabra que en esta noche vamos a recibir dice así la Biblia San Mateo 10, 40 recompensa dice en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo el que a vosotros recibe el que a vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá y cualquiera que no a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto digo que no perderá su recompensa es palabra de Dios que Dios le bendiga en esta preciosa noche gracias por estar allí del otro lado vamos a hablar de este poderoso mensaje de la palabra del Señor donde nos habla realmente en esta noche esta palabra maravillosa la fe viene por el oír y el oír por la palabra que bueno en esta noche que su fe pueda aumentarse en esta noche y pueda recibir a través de la fe pueda recibir el mensaje poderoso de la palabra del Señor que bueno es el Señor que bueno realmente que usted pueda recibir escuchar este poderoso mensaje de la palabra del Señor dice la Biblia nos abre en esta noche el que a vosotros recibe a mí me recibe gloria que bueno que bueno es recibir a cuantos a esta hora de la noche le gustaría recibir pero hay mucha gente que le gustaría recibir regalos le gustaría recibir cosas materiales ¿cuántas cosas le gustaría recibir porque a la gente le gusta recibir pero dice la palabra del Señor es mejor dar que recibir que bueno que bueno cuando cuando damos y esta en esta noche estamos para dar para dar la palabra y la palabra del Señor nos habla de recibir recibir a veces nosotros buscamos buscamos de una forma u otra de recibir de nuestra familia de nuestros patrones de cuántas cosas nosotros buscamos para poder recibir bendito sea el nombre del Señor pero la palabra del Señor nos habla en esta noche de que el que a vosotros recibe gloria usted usted que me está en esta noche me está recibiendo o quizás va a cambiar su celular va a pasar a otro lado porque lo quiere recibirme porque es así muchas veces muchas veces no, no este me simpatiza este me gusta este no me gusta no, no, no no se trata del que te gusta el que predica más lindo el que tiene mejor presentación no, no, no el que tiene más audiencia el que tiene más adepto el que tiene más seguidores no, no, no se trata de eso se trata realmente de aquel que dijo en su palabra el Señor dijo en su palabra el que a vosotros recibe a mí me recibe se trata de Jesús de Nazaret gloria bendito salvo con el Señor o sea si recibí en esta noche lo que yo estoy hablando vas a recibir de Jesús aleluya bendito salvo con el Señor ahora sí si no quieres recibir bueno cambiá a otra página andate a otra página buscate el famoso buscate la famosa buscate pero va a ser igual va a ser igual porque también te va a hablar de Jesús bendito salvo el Señor y que bueno es recibir a Jesús que bueno recibir a Jesús en nuestros corazones en nuestras vidas porque cuando Jesús entra nos recuerda en sus pasajes donde Jesús entraba a las aldeas y ahí había mujeres que lo hacían pasar a su casa entraba a su casa bendito ser nombre del Señor cuando llegó allí a la casa de Pedro dice que su suegra estaba enferma está con fiebre bendito ser nombre del Señor y ahí el Señor se enteró realmente que su suegra estaba con fiebre y dice que se acercó donde ella estaba postrada bendito ser nombre del Señor y ahí oró por ella le tomó de la mano y dice que la levantó bendito ser nombre del Señor eso es lo que hace Jesús cuando hay alguien enfermo Dios lo levanta bendito ser nombre del Señor cuando hay alguno que está está padeciendo alguna enfermedad física espiritual lo que sea Dios lo restaura bendito ser nombre del Señor por eso que bueno recibir a Jesús que bueno recibir la palabra del Señor bendito ser nombre del Señor por eso dice la palabra en esta noche el que a vosotros recibe a mí me recibe gloria a Dios ojalá que en esta noche usted diga bueno lo voy a recibir a este predicador no me gusta pero lo voy a recibir usted va a recibir a Jesús no me va a recibir a mí no me va a recibir va a recibir a aquel que me envió aleluya bendito ser nombre del Señor porque así lo declara la palabra el que a vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe mire el que me recibe a mí recibe al que me envió gloria a Dios bendito ser nombre del Señor Jesús hablando realmente de aquellos que el que querían recibir aleluya aquellos que recibían a Jesús gloria a Dios recibían también como dice la palabra del Señor recibían también al que lo había enviado gloria a Dios que lo había enviado Dios lo había enviado su Padre aleluya lo había enviado su Padre bendito ser nombre del Señor entonces el que a mí me recibe dijo Jesús recibe el que me envió o sea el Padre Dios aleluya bendito ser nombre del Señor y qué bueno es recibir recibirlo a Jesús en el corazón dentro de su vida gloria a Dios dice mire en San Juan mire lo que dice San Juan 15 gloria a Dios dice la palabra y qué verdad ¿no? dice San Juan 15 23 dice el que me aborrece a mí gloria a Dios Jesús dijo estas palabras el que me aborrece a mí gloria a Dios ¿habrá alguien en esta noche que aborrece a Jesús? ¿habrá alguien que aborrece realmente a Jesús? bendito ser nombre del Señor ¿qué dice la palabra? dice el que me aborrece a mí también a mi Padre aborrece gloria a Dios también a Dios aborrece gloria a su nombre del Señor ¿por qué? porque Jesús fue enviado por el Padre aleluya allí en el capítulo 15 de San Juan versículo 23 gloria versículo 23 ahí está la palabra aleluya bendito ser nombre del Señor por eso que bueno es recibir al Maestro recibirlo en el corazón lo más importante es que usted lo tenga en su corazón que pueda recibirlo en su vida bendito ser nombre del Señor para que pueda haber un cambio en su vida en su corazón porque como decía el devocional de la palabra del Señor de la abundancia del corazón habla la boca bendito ser nombre del Señor ¿qué otra cosa podemos hablar? ¿qué otra cosa podemos decir realmente si Él es el que cambia y transforma la vida? bendito ser nombre del Señor dice la palabra del Señor entonces y el que me recibe recibe al que me envió gloria es el nombre del Señor y qué bueno es cuando el Señor nos envía aleluya porque no estamos aquí solamente porque porque no tenemos nada que hacer porque porque estamos aburridos no, 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 no es porque hay alguien que nos ha enviado aleluya y cuando Dios te envía es porque Dios va a hacer algo bendito ser nombre del Señor con aquel que lo envía el Señor aleluya bendito ser nombre del Señor entonces dice la palabra recibe al que me vio y el que recibe dice a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá gloria a Dios bendito ser nombre del Señor qué bueno recibir qué bueno recibir al profeta a los hombres de Dios recibirlo pero es que está preparado bendito ser nombre del Señor mi casa tiene que estar preparada para recibir el nombre de Dios porque porque ellos declaran justicia ellos van a declarar bendición van a declarar salvación vida eterna van a declarar bendito ser nombre del Señor dice la palabra del Señor aquí en San Mateo 5 ahí podemos ver la palabra de Dios gloria a Dios dice la palabra del Señor aleluya la palabra del Señor dice en San Mateo 5 dice el versículo 6 bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia eso es lo que proclama el profeta bendito ser nombre del Señor proclama justicia aleluya bendito ser nombre del Señor por eso dice bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados aleluya y qué bueno cuando usted recibe un profeta en su casa gloria ser nombre del Señor porque calmará la sed que hay en su vida la injusticia que usted está viendo quizá usted diga que no que es injusto esto lo que está pasando es injusto lo que pasa en el mundo entero en la pandemia el gobierno es injusto realmente pero el Señor realmente calmará el hambre y sed de justicia bendito sea el nombre del Señor quien lo calmará el profeta en cual tú lo dejas de entrar aleluya dice la palabra del Señor aleluya entonces dice la palabra el que recibe un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta aleluya va a recibir y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá gloria ser nombre del Señor que bueno hacer justicia aleluya bendito ser nombre del Señor dice la palabra del Señor en San Mateo 5 también dice ahí en San Mateo 9 bienaventurados dice los pacificadores gloria a Dios porque ellos serán llamados hijos de Dios aleluya bendito ser nombre del Señor y en el 11 dice bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo aleluya bendito ser nombre del Señor eso es lo que recibe muchas veces por predicar la palabra por profeta por ser una persona justa aleluya vas a ser vituperado que más vas a ser perseguido bendito ser nombre del Señor que más va a pasar en tu vida cuando sea un hombre justo cuando sea un hombre un profeta que declare la verdad bendito reina gloria te van a perseguir te van a vituperar van a hablar mal de vos te van a injuriar te van a decir miles de cosas bendito ser nombre del Señor ¿por qué? por ser un profeta por ser una persona justa aleluya van a decir todas esas cosas mintiendo aleluya porque así lo declara la palabra aleluya dice toda clase de mal contra vosotros mintiendo pero dice la palabra al profeta y al justo dice gozado y alegrado alegrado porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros aleluya bendito ser nombre del Señor será cuenta antes que nosotros persiguieron todas esas personas ¿por qué? porque eran personas justas ¿por qué los persiguieron? ¿por qué hablaban mal de ellos? porque decían la verdad aleluya y cuando tú dices la verdad te pones en contra de todo lo que se van en contra de la verdad porque cuando conoces la verdad la verdad te libera la verdad te sana te cambia te transforma tu vida bendito ser nombre del Señor por eso Jesús dijo en su palabra y conoceré la verdad aleluya y la verdad te hará libre que bueno es conocer a Jesús de Nazaret que bueno es conocer realmente que hay alguien que nos da vida y vida en abundancia aleluya bendito ser nombre del Señor entonces dice la palabra y cualquiera que aleluya el que reciba un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá aleluya la recompensa que bueno recibir a una persona justa aleluya bendito ser nombre del Señor porque vas a recibir la bendición para tu vida para tu hogar para tu familia gloria es el nombre del Señor dice la palabra y cualquiera gloria mire y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente mire un vaso de agua fría solamente mire mire que tremendo cuando usted realmente las veces que nosotros nos han dado agua nos han dado jugo nos han dado gaseosa nos han dado cuando hemos salido a predicar a la calle gloria es el nombre del Señor y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto digo que no perderá su recompensa aleluya habrá recompensa aleluya las veces que nosotros salimos a predicar gloria es el nombre del Señor con las pastoras salíamos los dos a predicar íbamos allá por las tomas por allá íbamos a predicar gloria es el nombre del Señor y de repente y de repente venía le traían el jugo y mi esposa se gozaba por ese justo el jugo que a mí me gusta me trajeron aleluya bendito ser el nombre del Señor y de una vuelta le voy a contar un testimonio una vuelta estábamos predicando allí en la toma 7 de mayo por ahí estábamos siempre íbamos a ir gloria estaba en meta a predicar y apareció un ciervo del Señor gloria a Dios apareció ahí a hablar con nosotros y nos trajo una botella con agua una botella porque hacía calor esa 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 hacía un calor impresionante y nos trajo estábamos en la barra la meta a predicar anunciar como profetas del Señor estábamos anunciando el mensaje poderoso de la palabra y nos trajo una botella con agua gloria es el nombre del Señor y recuerdo que que leí este este pasaje de las escrituras no iba a perder su recompensa oré por él y él nos dijo yo vivo allí abajo dice yo vivo allí abajo dice cuando terminen de aplicar los invito a comer a mi casa gloria es el nombre del Señor allí abajo allí está allí está mi casa mi casita dijo el varón de Dios gloria es el nombre del Señor cuando termino vamos a ir a tu casa gloria es el nombre del Señor seguimos predicando un rato más estuvimos una media hora más predicando de repente viene otra hermana más gloria a Dios invitarnos a comer los invito a mi casa hermano siervo del Señor porque ha hecho unos ricos tallarines algo riquísimo había hecho la hermana gloria es el nombre del Señor pero le dijimos no le agradecemos la invitación pero recién nos acaban de invitar le dijimos pero igual oramos por usted en esta tarde oramos por ella gloria es el nombre del Señor resulta que nosotros terminamos de predicar y nos fuimos con mi esposa fuimos ahí bajamos ahí donde estaba el siervo del Señor gloria a Dios y cuando llegamos a su casa el siervo nos tiene esta noticia viene escuche dice el siervo dice sabe recién recién envié a mi hijo dice gloria viene la recompensa por dar solamente un vaso de agua la recompensa que usted puede recibir aleluya bendito sea el nombre del Señor dice recién envié a mi hijo a buscar una plata porque cuando llegué desde ahí donde usted estaba predicando llegué me llamó una persona que me debía plata y me debía bastante plata gloria es Dios y me llamó para pagarme aleluya y recién envié a mi hijo para que vaya a buscar ese dinero aleluya bendito sea el nombre del Señor por eso la palabra de Dios nunca falla la palabra de Dios es fiel es verdadera dice cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente o sea un servicio pequeño aleluya un servicio pequeño que usted le puede dar a un hombre de Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor no va a perder la recompensa Dios lo va a recompensar aleluya bendito sea el nombre del Señor cuando lo despojamos de algo pequeño quizás para servir a Dios para servir al hombre de Dios o a la mujer de Dios Dios te recompensa aleluya viene la recompensa para tu vida aleluya por haber escuchado esta palabra en esta noche por haber escuchado este mensaje poderoso de la palabra del Señor aleluya por eso dice la palabra dice por cuanto es discípulo de ciertos digo que no perderá su recompensa aleluya bendito sea el nombre del Señor que bueno es trabajar en la obra del Señor que bueno es trabajar en lo que Dios nos ha mandado hacer aleluya yo aliento en esta noche a los profetas aliento en esta noche a las personas justas aleluya para que proclamen la palabra para que hablen justicia realmente porque hoy en día está prevaleciendo la maldad en todo lugar donde usted va hay maldad aleluya bendito sea el nombre del Señor pero hay hombres hay profetas hay justos realmente que están proclamando justicia están proclamando la verdad aleluya bendito sea el nombre del Señor como en esta noche estamos declarando la palabra como profetas del Señor estamos declarando la bendición para tu vida para que tú recibas el mensaje en esta noche poderoso de la palabra del Señor y vas a tener recompensa aleluya bendito sea el nombre del Señor ¿por qué? porque recibiste la palabra con gozo con alegría no la recibiste hay otra cosa que no es la palabra porque la palabra es la que trae bendiciones la palabra es la que trae restauración es la palabra que trae vida eterna es la palabra que te da vida es la palabra que te da paz a tu corazón a tu vida a tu alma que estás preocupado que estás cansada quizás de vivir con tendencia quizás al suicidio pero hay alguien que te hace una invitación generosa en esta noche en esta tarde maravillosa diciendo vení a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar aleluya que bueno que bueno es el Señor porque el Señor nos invita a descansar nos invita para que usted pueda tener descanso y mucho dirá cuando parte una persona se va realmente de este mundo dice por fin se fue a descansar no, 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 no el descanso que habla la palabra es cuando tú estás con vida ahora que estás con vida tú puedes descansar ahora que estás viviendo con tremendos problemas tú puedes de ese descanso está hablando el Señor no con no con un descanso eterno donde no vas a no sabes dónde va a ir tu alma aleluya bendito sea el nombre del Señor el Señor está hablando cuando usted tiene vida y el que tiene vida hay esperanza todavía para poder descansar el que se acerca a Jesús el que deja de entrar a Jesús en su corazón va a tener descanso para su vida para su alma aleluya bendito sea el nombre del Señor por eso que bueno es declarar esta palabra como profeta como hombre justo declarar que en Cristo todo lo puedo como decía el apóstol San Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece aleluya bendito sea el nombre del Señor por eso en esta en esta preciosa noche declaramos esta palabra maravillosa la recompensa la recompensa de poder recibir el mensaje poderoso de la palabra del Señor recibalo recibalo hoy recibalo 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 en su corazón recibalo en su vida aleluya como aquel varón realmente que también estaba arriba del árbol ahí esperando que pasara porque quería saber quien era Jesús aleluya bendito sea el nombre del Señor pero Jesús pasó por ese lugar y cuando lo oió lo llamó por su nombre aleluya le dijo date prisa oye hoy es necesario que yo pose en tu hogar aleluya bendito sea el nombre del Señor y dice que este hombre bajó a prisa le recibió con gozo con alegría le recibió y después invitó a todos sus amigos publicanos pecadores estaban todos comiendo con Jesús ahí estaban todos aleluya los amigos del publicano aleluya estaban los pecadores estaban los publicanos todos los que habían hecho sus negocios raros ahí estaban comiendo con Jesús aleluya bendito sea el nombre del Señor pero estaban también los fariseos aleluya el cual empezaron a murmurar y diciendo ¿por qué se sienta a comer Jesús con los publicanos y pecadores? aleluya bendito sea el nombre del Señor Jesús le respondió porque escuchó Jesús escuchó la murmuración de los fariseos aleluya porque siempre va a haber fariseos alrededor tuyo aleluya bendito sea el nombre del Señor que no van a querer que dentro de Jesús en tu vida que van a querer que tú rechaces la bendición que van a querer que rechaces realmente la palabra del profeta del justo siempre van a haber personas fariseístas en tu vida que no van a querer que te acerque a escuchar la palabra aleluya bendito sea el nombre del Señor y dice que ahí no más Jesús le respondió le dijo los sanos no tienen necesidad le dijo sino los enfermos aleluya bendito sea el nombre del Señor no han venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento que Dios les bendiga en esta noche maravillosa el Señor es quien sana el Señor es quien liberta aleluya bendito sea el nombre del Señor este ha sido el poderoso mensaje de la palabra del Señor en esta noche reciba esta palabra como profeta como justo recibe este mensaje poderoso aleluya bienaventurado aleluya aquellos que padecen persecución por mi causa dijo Jesús aleluya ¿por qué? porque el justo y el profeta van a ser perseguidos van a ser oleados aleluya van a ser mituperados nadie lo va a querer aleluya pero usted reciba porque llevan palabras palabras de vida eterna palabras de Dios para su vida el mensaje de la palabra en esta noche la recompensa aleluya ¿quiere recibir recompensa en esta noche? reciba la palabra reciba aquel que me ha enviado Jesús de Nazaret aleluya número de teléfono para que usted lo llame mande un mensajito un whatsapp mande lo que usted quiera mande en esta noche 154 050 160 este ha sido el poderoso mensaje de la palabra del Señor en esta noche que el Dios de paz les bendiga les deseo a todos que a esta hora de la noche han escuchado este poderosísimo mensaje de la palabra del Señor el que a mí me recibe recibe al que me envió aleluya gloria sea el nombre del Señor espero que haya recibido la palabra con gozo aunque no le guste quien está hablando quien está predicando pero hay alguien que reciba aquel que me envió aleluya que el Dios de paz les bendiga en esta noche amén y amén Señor revelanos tu gloria deseamos y mucho más en ti queremos tu presencia Jesús Jesús Jesús